¿Por qué decís que no existe la amistad entre el hombre y la mujer? Siento que los hombres siempre tienen otras intenciones con las mujeres. No te digo que todos son iguales, pero hay uno peor que otro. ¿Por qué vos, Pérez, decís que sí existe la amistad entre el hombre y la mujer? He escuchado a mi amiga. He escuchado a mi amiga. Me escuchó y afirmó que es mi amiga. Debate cerrado. Entonces, ¿vos creés firmemente que no existe la amistad entre el hombre y la mujer? Yo creo firmemente. Entonces, vos entras en relación y automáticamente le eliminas a todos los hombres porque ahí no va a haber otra cosa más que amistad ahora. Sí, o sea, sí. O sea, no le saco de mi vida, pero tampoco tengo la amistad. ¿Pero por qué no le sacas de tu vida si vos afirmas que no hiciste amistad? Sí, puede existir. Para mí, no. No, no. Hay nomás que sí hay otras intenciones, ¿entendés? Puede ser que haya, ¡eh, que pego en la onda! ¿Entendés? Pero, sí o sí en algún momento hubieran otras intenciones. O sea, que todas las mujeres que quisieron ser mi amiga tuvieron hambre hacia mí. ¿Tú, tipo? ¿O vos hacia él? Pero, ¿cómo estás hablando de tu punto de vista? Desde tu punto. ¿Yo desde mi punto de vista? Amigos, si Estefi les dice amigos... Es porque Estefi no les ve como amigos. Que a mí no me vaya a afundar así tan bueno. O sea, yo estoy respondiendo a lo que me decían. Podemos empezar a ser amigos sin otras intenciones. Todavía no tuve ni uno, pero me lo puede ser. O sea, que con todos los hombres con los cuales interactuaste, pasó algo. No, de que pase una cosa y de que tengas intenciones en otra. O sea, que sí tuviste intenciones. ¿Cómo? ¿Ellos también tuvieron? ¿Cómo están? ¿O tuvieron ellos o tú y yo? Teniendo en cuenta que somos seres humanos, gracias amiga, amiga, gracias a que somos seres humanos, somos seres sociales y por ende tenemos la necesidad de socializar con otras personas. Pero no somos animales que vemos con ganas de reproducirlos porque tenemos inteligencia. ¿Quiénes los hombres? Los humanos. Los hombres no son. O sea, para vos los hombres no tienen inteligencia. ¡Naaa! Vamos a ponerlo en mi bongo de palabras que yo no. No, pero yo dije que sí, dije que sí, dije que hombre duro. No, que los hombres no tengan esa... ¿Cómo te voy a explicar que ignoren esa necesidad de querer tantear en cualquier momento? Que sea sí, que es mi rica, pero van a mal, para la vida. ¿Vos conoces a alguien? ¿Tenés alguna medida en la que no la hayas tanteado? Varias. Puede ser que sí, chiste la mitad. Con eso tenemos suficiente gente Pero no, ya aseguraba tampoco al 100%